Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Programas más nuevos como Abbott Elementary han demostrado que todavía hay interés en la televisión de estilo falso documental, más de una década después de que The Office llegara a su fin. Ahora, NBC tiene planes de aprovechar el momento con una serie ambientada en el mismo universo. Greg Daniels fue el responsable de adaptar The Office para NBC y la cadena anunció que él y Michael Coman están creando una nueva serie derivada para Peacock que se centrará en un histórico periódico moribundo del Medio Oeste cuyo editor intenta revivirlo con reporteros voluntarios. La directora de NBC Universal Entertainment, Lisa Katz, señaló cómo The Office ha seguido atrayendo espectadores a Peacock, más de una década después que se emitió el final del programa y dijo que el spin-off presentará un nuevo elenco de personajes en un entorno nuevo para contar historias cómicas. Donald Gleeson y Sabrina Impacientore encabezarán el elenco y aunque el programa aún no tiene título ni fecha de estreno, la producción está programada para comenzar en julio. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, los videojuegos, el streaming, nuevos dispositivos y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima. Hormiga TV y será hasta la próxima.